El presidente Gustavo Petro inaugura a esta hora el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, infraestructura de 14.000 metros cuadrados, completamente dotada con tecnología inmobiliario. Su favorecerán 3.500 estudiantes, espacio moderno de nueve pisos y sótano. Con aplausos y gran estuciasmo reciben al presidente Petro en la UIS Avanza el Cambio en la Educación de Calidad. Petro, 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 Petro. Pedro, Pedro, Pedro ¡Indio, per cobos, per cobos Olitos! ¡Pero, Andrino!